Yolifilz Salud para Juancho y para Combo y del Cielo Para Juancho y Combo y del Cielo La gente rige el grone Allá en el cielo, de mucho rato De la tierra, donde la Cielo Tu familia, que se está de tanto Mi sanción, que irá por ti Aquí te ha sido Toda la tristeza, ganará Andoría y tomar Te lo recuerdo, que la Tierra Santo Que la Rápula escuchará Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la Tierra Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la Tierra Salud para Juan Buena Gordomixi Para Juan y del Cielo Esta ya se anima a ser Miguel Para Juan y del Cielo Para Gordomixi Ay Buena Gordomixi Buena Frey Ya se te rige el grone Ay Ay, por la Tierra También te ha sido Su rato Que familia, que se está de tanto Tus amigos Llorando Sí Me ha sido Con la tristeza Y ahora, ahora, hay en tu Se fue, se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la Tierra Se fue Se fue Se fue Y no volverá jamás Él se ha ido Para la Tierra Salud para Juan Gordomixi El Cielo Ven a Gordomixi Para Juan, para Gondo Y para el Gordomixi En el Cielo Gente rige Ahora que sigo Vas a salir cariño La gente blanca y azula Vamos a bailar Y onifins Gente rica Salud Feliz Con laño Freddy Ismael Gente rica Rañete Arriba Arriba Alianza Señores Amigo Cuando ya amé No se alian No se alian Me encerrará En un viejo semestero Que no me la llorará En un paquete En un viejo semestero Que no me la llorará Que no me la llorará En un viejo semestero Que no me la llorará En un viejo semestero Alemí Si podía morir Y vamos a sufrir No me arrues muy bien, no me arrues muy bien Si van a morir, y van a sufrir No me arrues muy bien, no me arrues muy bien No me arrues muy bien No me arrues muy bien, no me arrues muy bien No me arrues muy bien, no me arrues muy bien No me arrues muy bien, no me arrues muy bien Y duerme la noche Y van a sufrir Y duerme la noche Oye Y duerme la noche 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 Y duerme la noche